Angelito, yo te quiero a ti Angelito, tienes algo que mi ser no puede resistir Sin tu amor mi corazón no puede ya vivir Angelito, eres bueno porque tú me sabes entender Porque tú me sabes consolar y comprender Si tú vienes mi tristeza se va me haces muy feliz y puedo sonreír Si te alejas yo me pongo a llorar y vuelve a mi alma la horrible soledad Angelito, tienes algo que mi ser no puede resistir Sin tu amor mi corazón no puede ya vivir Si tú vienes mi tristeza se va me haces muy feliz y puedo sonreír Si te alejas yo me pongo a llorar y vuelve a mi alma la horrible soledad Angelito, eres bueno porque tú me sabes entender Porque tú me sabes consolar y comprender Angelito, yo te quiero a ti Angelito, no te alejes de mí Angelito, no te alejes de mí Angelito, no te alejes de mí